¿Qué tal, qué tal amigos y amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ibey en este inicio de semana y también por culminar el puente. Pues bueno, información importante en cuanto a un refuerzo que llegó de último momento a la Liga MX Femenil, proveniente de Estados Unidos, vamos a estar platicando de ella. Y también una noticia importante y positiva para el conjunto del Mazatlán que la estaba viendo muy, pero muy mal. Llegó su primera victoria en el torneo. Vamos con información. Y bueno, les comentaba el caso de las cañoneras del Mazatlán que tuvieron un inicio complicadísimo en el Closur 2023, donde vieron de todo derrotas, goleadas y también destituciones. Y bueno, tras ello ya, ya vieron la luz, inclusive tuvieron su primera victoria en lo que va del torneo, siendo ante Xolas de Tijuana, Cor, la mínima diferencia. Vamos a ver el gol que sucedió en la frontera. Y ahí está la anotación del conjunto del Pacífico, que con esto pues suman sus primeros tres puntos y dejan el sótano de la tabla general. Y hablando de Tijuana, se reforzaron de última hora, lo anunciaron recientemente, a pesar de que el mercado pues culminó hace unos días. Y se trata de la estadounidense Kytrin Fregulia, esta jugadora que llega del club del North Carolina Courage, esta futbolista que tiene 24 años de edad, se incorpora a las Xolas de Tijuana y que pues ya comenzará su proceso de adaptación en este equipo mexicano. Fue parte de las últimas jugadoras que tuvieron el registro con la Liga MX Femenil en las últimas horas del mercado de transferencias. ¿Qué piensan de este fichaje? ¿Que siguen llegando extranjeras? Ojo en esto, en los últimos movimientos de la Liga MX Femenil en cuanto a fichajes, fueron de mayoría extranjeras. ¿Qué piensan de este tema? Si ven positivo o negativo que sigan llegando extranjeras al fútbol mexicano femenil, en este caso pues fue la estadounidense al conjunto de las Xolas del Tijuana. Hasta aquí la información en Fútbol México Femenil, manténganse al tanto porque va a haber más información. Saludos.